Hola, ¿has notado que cada vez dependemos más del internet? Se podría decir que ahora es como respirar, comer o hablar. Casi a diario, compartimos lo que pensamos y nos gusta hacer. Es importante que sepas que todo lo que hacemos queda registrado en internet. Y se llama huella digital. Esta es muy difícil de borrar, por eso debemos ser muy cuidadosos con lo que publicamos. Te explicamos cómo proteger tu privacidad y qué hacer si ves algún comentario desagradable en tus redes. Para configurar tu privacidad en Facebook, debes hacer los siguientes pasos. Ingresa a configuración y privacidad. Luego, a configuración. Ahí elige privacidad. Y luego cambias la opción de público a amigos en quien puede ver las publicaciones que hagas a partir de ahora donde dice tu actividad. Si ves un contenido desagradable, puedes reportarlo yendo a las opciones de publicación, eligiendo reportar publicación o buscar ayuda. Y luego seleccionas un problema. También puedes bloquear o dejar de seguir a ese usuario si así lo deseas. En WhatsApp también puedes proteger tu privacidad. Es sencillo. Vas a ajustes. Luego a cuenta. De ahí a privacidad. Y en foto de perfil, elige mis contactos. Compartir nuestros recuerdos, lo que pensamos y lo que hacemos puede ser divertido. Pero hagamos que sea confiable y seguro para todas y todos. ¡Gracias!